Y ahora ya tenemos la primera historia del día interesante, como siempre, tenemos nada más y nada menos que a Roberto Salvareza, presidente del directorio de ITEC, investigador superior del CONICET, un compañero, todos lo conocemos, Roberto Salvareza, ¿Cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. Buenos días, la verdad que como siempre un gusto hablar con usted. El gusto es nuestro, realmente te agradecemos mucho. Bueno, otra vez hablando de lo que algunos llaman el oro blanco ya, que es el litio. Una palabra litio que hace unos meses, por lo menos en la sociedad, la gente común donde yo me nucleo, casi no conocíamos realmente. Y últimamente, bueno, ya es agenda en los medios de comunicación, es agenda política y se está hablando mucho. Y todos sabemos un poco, ya vamos sabiendo un poco realmente de qué es esto y la importancia en el país. Bueno, anunciaron que en diciembre va a comenzar la producción de baterías de litio en el país con una industria importante que se empiece a manejar. ¿Qué nos podés contar de eso? Mirá, la verdad que Argentina tiene la segunda reserva mundial de litio. Aparte, comparte con Chile y Bolivia lo que es el llamado triángulo del litio, que es el lugar donde hay más litio del mundo. Y es un elemento clave, un recurso clave para los vehículos eléctricos y para guardar energía renovable. Entonces, en el mundo hay muchísimo interés en hacerse de este recurso, ¿no? En garantizarse ese recurso porque todos los días vemos que hay más vehículos eléctricos, de motos, de coches. Porque, bueno, se está avanzando en, yo te diría, buen paso hacia lo que es la electromovilidad. Y a su vez, la energía estacionaria, también, potencia eólica y solar, cuando no la podés inyectar, lo ideal es que eso se pueda acumular en baterías. Y hoy, digamos, técnicamente, las mejores baterías son las de ion-litio, ¿no? En ese contexto es que estamos trabajando ya hace mucho tiempo en que Argentina pueda industrializar parte de ese litio que hoy en día exporta. Es el cuarto productor mundial de carbonato de litio, que es el elemento clave para luego fabricar las celdas que componen las baterías. Y venimos trabajando desde el laboratorio a la planta piloto y ahora ya estamos en una planta industrial, que lo que vamos a hacer es construir las celdas con las cuales se fabrican las baterías. Es el elemento clave. Una vez que están las celdas, después una pyme, una industria mediana, puede llevar esas celdas, ensamblar esas celdas en baterías que pueden ser para motos, para vehículos eléctricos, para energía estacionaria, como les contaba. Es un emprendimiento con la Universidad de La Plata, ITEC, que es YPF Tecnología y que tiene 51% de YPF y 49% del CONICET. Este es un panorama inicial del tema litio. Hay muchos intereses detrás de esto, claramente. Vienen trabajando, como contaste, hace 12 años aproximadamente. ¿Cómo fue esos comienzos, no? Porque hoy en día se ve que se instaló, digamos, que el tema funcionó, que en el mundo ya está funcionando. ¿Cómo fue todo el camino hasta llegar al día de hoy? Mira, como todas las cosas en ciencia y tecnología, claramente hay un camino que recorrer y eso comienza por las capacidades científico-tecnológicas, ¿no? Por allá, por el 2005, 2006, 2007, la comunidad científica empezó a interiorizarse en el tema de las baterías de litio, ver cómo funcionaban. A su vez, el país ya explotaba desde los 90, tenía una empresa que extraía litio, una empresa americana en Catamarca. Empezó a crearse este interés por entender cómo funcionaba esto y qué se podía hacer en este campo. A su vez, en la época, estamos hablando del 2008, 2007, luego 2010, ahí en un momento Cristina planteaba por qué no se hacían las baterías de litio en el país, ¿no? Porque vos fijate, uno tiene el carbonato, que puede fabricar el carbonato de litio, pero luego eso se exporta y finalmente después lo tenés que comprar como una batería, ¿no? O sea, con un costo muchísimo mayor. Entonces, el problema que planteaba era por qué no se hacen en el país las baterías de litio. Eso impulsó que se siguiera con mucho interés, escalando el tema. En el 2015 se abre la planta de ITEC acá en Berizo, que es un edificio de 13.000 metros cuadrados, con 47 laboratorios, 12 plantas pilotas. Realmente es un centro tecnológico a nivel mundial. Lo inaugura Cristina en el 2015 y en ese momento le regalamos, cuando vino a inaugurar el edificio, le regalamos litio, bajo la forma de mineral. Y avanzamos desde ese mineral hasta hoy, que el otro día vino Alberto Fernández, ya le regalamos las celdas que fabricamos en la planta piloto. Y todo eso es un recorrido enorme, acumular el conocimiento que llevó años, entender cómo funciona esto, cómo se podían fabricar los materiales acá en la Argentina, con la menor cantidad de elementos importados. Tuvimos que llevarlo a una planta piloto, la planta piloto produjo las primeras celdas y ahora ya tenemos una fábrica. Son 1.600 metros cuadrados, 1.650 metros cuadrados de superficie de la nave. Los equipos están llegando en octubre y esperamos en diciembre tener la suerte que con los 10 años de ITEC, hace 10 años que Cristina creó esta empresa, por allá en el 2012, el edificio se inauguró en el 2015, pero esperamos en estos 10 años celebrarlo con la apertura de esta planta. Alberto, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Siempre se habla del litio, del desarrollo, de esa industria, de la exportación. Mucho se habla de la importancia que tiene para el desarrollo del país. Pero a su vez siempre aparece, al igual que con la minería, que es una actividad también muy cercana, digamos, por lo que tiene que ver también el litio. Pero siempre se habla de esto, de que los recursos terminan siendo saqueados por intereses extranjeros y que la verdad que no terminamos de aprovechar todos estos recursos para realmente progresar como país o fortalecernos industrialmente y económicamente. ¿Vos ves que hay un camino hacia aprovechar ese litio o que por ahí este trabajo es muy chiquito y hace falta de otras cosas, digamos, para realmente poder aprovecharlo? Mirá, es una muy buena, digamos, reflexión que hace, ¿no? Nosotros, como todo proyecto, tenemos que trabajar con la convicción de que esto va a funcionar. Ningún proyecto científico-tecnológico culmina si uno no tiene la perspectiva de que sea un éxito, ¿no? Acá hay dos temas muy importantes que aparecen en este largo camino que se inicia con el estudio de cómo funcionaba la batería de litio. Y hay dos hitos. Un hito muy importante fue el año pasado cuando se creó la empresa YPF Litio. Esta empresa, que obviamente está dentro del grupo YPF, se va a ocupar de lo que sería la explotación de salares y la producción de carbonato de litio. O sea, aparece un jugador, aparte de las empresas que hoy están en el país y que tienen concesiones por parte de las provincias, aparece otro jugador como YPF, que también está hablando con las provincias para poder tener sus concesiones de salares como tienen otras empresas. Y YPF tiene, vos sabés bien, un ADN importante que no solo explota, sino aparte industrializa, ¿no? El petróleo que se puede exportar y que exportamos, también lo procesamos y terminamos fabricando lubricantes y combustibles. YPF tiene destilería donde ese recurso lo transforma en un producto industrial. Da empleo en la Argentina y creo que ese recorrido YPF lo puede implementar también con el tema litio. Las empresas de petróleo y gas están muy capacitadas para la explotación del litio, que básicamente es perforar a unos 300 metros, 200 metros, extraer salmuera y esa salmuera convertirla en un proceso químico en carbonato de litio y luego ese carbonato de litio se puede industrializar acá en el país para producir las celdas de las baterías y las baterías, o bien se puede exportar, que es un poco la trayectoria que hoy tiene Argentina. Hoy ese carbonato y hidróxido de litio, son los dos componentes principales, se exportan tal cual, sin avanzar en el proceso de industrialización. Creemos que la presencia de YPF en este común jugador relevante le da esta posibilidad de que Argentina tenga el proceso de extracción desde el salar hasta las celdas para baterías y las baterías. ¿Y cuál es el trabajo o cuál es la importancia de los acuerdos que se están haciendo? Vimos acuerdos con China, vimos también charlas con otros países que tienen litio, con Bolivia, México es otro actor importante, Chile. ¿Cómo viene ese trabajo y cuál es la importancia? Mirá, en cuanto a los países de la región, claramente es poder desarrollar en conjunto una propuesta de industrialización en la región, ¿no? En este momento, tanto Bolivia, que ya tiene el crecimiento de litio, una empresa que es el crecimiento de litio boliviano, que es estatal completamente, y que tiene la propiedad del recurso, el Estado boliviano, como Chile, que está pensando en una empresa muy semejante a lo que es YPF, ¿no? Con una mayoritariamente estatal, pero con aporte de otras empresas privadas. En ese contexto, en el cual la región está empezando a mirar, que bueno, que está bueno que exportemos carbonato de litio, hidroxido de litio, pero la verdad que podríamos hacer bastante más que eso, ¿no? Y ahí necesitamos mucho desarrollo tecnológico. Hoy en día la explotación del litio es bastante lenta, insume mucha evaporación de agua. En zonas donde el agua no es justamente un recurso que sobra, ¿no? Estamos hablando de la zona de la puna argentina, el desierto de Atacama de Chile. Es decir, hoy en día tecnológicamente deberíamos avanzar para procesos más amigables con el ambiente, que aceleren, digamos, la obtención del carbonato de litio y que la región lo pueda industrializar. Eso respecto de la región. Y después, por supuesto, YPF hace acuerdos y hace memorándum de entendimiento con muchas empresas en el tema de gas y petróleo. Y ahora está mirando también otras empresas como las que vos mencionás que tienen capacidad reconocida, que son líderes mundiales en litio y que bien pueden trabajar en forma colaborativa para que el desarrollo sea más rápido, ¿no? Para que la curva de aprendizaje sea mucho más corta, ¿no? Algo como pasó en Bacamuerta. En Bacamuerta, Argentina pasó de tener un costo muy alto por la explotación del gas y petróleo y hoy en día el gas y el petróleo de Bacamuerta está a niveles competitivos con los de Estados Unidos. Y eso se hizo en un corto periodo de tiempo. Acuérdense que nosotros recuperamos el YPF en el 2012, ¿no? Por una decisión de Cristina. Y hoy esa explotación no convencional es lo que ha permitido sostener la situación de Argentina desde el punto de vista energético. Más allá de los problemas que tenemos en forma periódica en la zona de invierno o en algunos momentos Argentina ha podido sostener su producción cuando en el 2012 íbamos a un colapso porque los recursos convencionales se iban agotando. Entonces me parece que ese esquema de YPF como una jugadora también en el litio nos brinda a los argentinos la oportunidad de intervenir en este recurso y no solamente mirarlo como un proceso en el cual el valor agregado es relativamente bajo. Roberto Salvareza, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu generosidad con esta radio. No, por favor, siempre un gusto estar con ustedes. Sí, hasta luego.